No te preocupes, Adrián y todas las personas que se ríen de él van a sufrir en este vídeo Mafiarusa, mafia rusa, mafia rusa Adrián literalmente ahora mismo está súper mega ultra llorando Adrián, 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 Adrián Calma, calma Un segundo Vale, cálmate, cálmate, cálmate Adrián, 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 Adrián Adrián, escúchame, escúchame No llores, no llores Vamos a jugar Vamos a jugar ¿Sí o no? Calma Adrián, 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 Adrián Adrián, 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 Adrián Toma Tenemos un juguete mexicano ¿Qué es lo que quieres, Adrián? ¿Quieres un juguete? No ¿Quieres otro juguete? Olo, olo, olo ¿Quieres otro juguete? No Adrián, ¿pero qué es lo que te pasa? No Como padre, necesito calmarla Así que por favor Pum, 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 pum Suscribíos al canal Porque estas cosas solamente Pasan en nuestro canal Y ahora mismo tengo un niño De tres años Literalmente llorando Adrián, escúchame ¿Me miras a mí o no? ¿Me miras a mí o no? No Toma Uy, 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 uy Adrián, Adrián, Adrián Adrián, Adrián, por favor Cálmate, cálmate Me da miedo, tío ¿Por qué te has puesto a llorar, Adrián? Toma O sea, pero no, 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 no Mira, tienes un caballo ¿Cómo hace el caballo? ¿Verdad? Vale Pero, Adrián, ¿por qué te estás enfadada? ¿Me enfado yo también? No ¿Me enfado yo también contigo? No ¿No? Vale, pues si no quieres que me enfade Para de llorar Y me lo vas a decir ¿Por qué estás llorando? ¿Me lo vas a decir? No Vale Pues si no me lo quieres decir ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Porque si no me lo quieres decir Yo me voy a enfadar contigo Y tú no quieres ¿A que tú no quieres que yo me enfade? No Entonces, ahora, Adrián Vamos a coger un juguete Vale Pero no los tires Toma, mira Tienes aquí un par de juguetes Cógelos Adrián, me voy a enfadar Si tiras los juguetes, yo me enfado Vamos a intentar calmarlo Que es realmente lo que yo quiero Para preguntarle ¿Por qué está llorando? Porque es que nunca lo he visto llorar así Y creo que según lo que he oído La gente se está riendo de él Por, literalmente, ser abandonado por sus padres Adrián, ¿a ti te gusta que la gente se ría de ti Porque tus padres están abandonados? No Entonces, pero yo lo único que no quiero Es que tú llores por gente imbécil ¿Qué es? Pues es un maletín súper chulo Un tesoro Sí, un tesoro Súper chulo Y aquí, mira Una escalera para que un patito suba ¿Vale? Y de repente hace Mira, mira el patito Y desvanece el patito Pero bueno, Adrián, mira Hoy tengo una sorpresa súper chula para ti Porque ahora mismo también vamos a averiguar Quién se está riendo de él Porque tengo correos Que han enviado gente de su barbería Le están, no acosando, pero se están riendo de él Los niños También los niños mayores Que ven mi canal Entonces a mí no me hacen nada de gracia Y Adrián está súper afectado Pues porque, normal Pero es que lo he conseguido Vamos, calmar de todas las maneras posibles Y ya está Vale, Adrián Ahora mismo vamos a hacer una sorpresa Súper grande, ¿vale? Así que quiero que te quedes justamente por aquí Mi niño, ¿vale? ¿Eh? Sí o no Vale Pues ahora mismo Lo que vamos a hacer, Adrián Para que tú te diviertas al máximo Va a ser cerrar esto Vale, la tía Mira, mira, mira Mira cómo se cierra Ala, qué chulo ¿Quieres tocarlo? Corre Antes de que se cierre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tócalo, tócalo Tócalo para la mano Ahí está Tócalo Mira, mira Lo que va a pasar ahora Es que va a tocar el suelo Tú con tu fuerza lo estás destruyendo Para abajo Ahí, para abajo Para abajo Ahí está Se ha cerrado ¿Qué es eso? Pues es una cosa súper chula de mi habitación Y mira, mira ¿Ves ese proyector? Sí, pues mira Ahora mismo le vas a dar a una cosa Que vas a decir ¡Wow! Qué chulo, ¿vale? Mira Mira Y te voy a dar un chupa chups ¿Vale? Después Pero ahora no Quiero que te lo guardes, ¿vale? Guardalo Vamos a guardarlo por aquí Y yo quiero que le des justamente a este botón ¿Vale? Ahí Dale 40.000 likes en este vídeo Mínimo ¡Oh! Qué chulo Fíjate Que hace estrellas En estrellas súper, súper chulas ¿Verdad? ¿Quieres tocar una estrella? Sí ¿Alguna vez has tocado alguna estrella en tu vida? Sí ¿Cómo vas a tocarte una estrella, Adrián? No has tocado, ¿verdad? Ni yo tampoco Vale Pues si la has tocado Pues mira Vamos a tocarlas ahora ¿Vale? Lo único que quiere es el faldito chupachus ¡Ay, ay! ¡Pim! ¡Tápala! ¡Hola! ¡Hola! Mira Se pone lo verde entre tu dedo ¡Qué chulo, ¿verdad? Sí Pero bueno Tenemos una cosa aún más chula Pero antes Necesito preguntarte lo siguiente, Adrián ¿Estabas llorando por toda la gente que se ríe de ti porque fuiste abandonado? Que quiere jugar un poco Pero respóndeme la pregunta ¿Estabas...? No, no quiere jugar un poco No quiere, que solo quiere jugar Vale, vale, Adrián ¡Para mí! No, no quiero jugar un poco ¿No quieres jugar? No Vale, no quieres jugar No quiero jugar un poco ¿Quieres jugar al fútbol? No, chupachus Ah, el chupachus Sí Pero si te doy el chupachus, ¿me vas a responder la pregunta o no? Vale, perfecto Adrián, te voy a dar un chupachus ¿Sí o no? ¿Te gustan los chupachus de fresa? Sí Vale, pero para que yo te lo dé Vas a intentar hacer un reto Y el reto va a ser el siguiente Yo quiero que ahora mismo te tapes los ojos Tápate los ojos Ahí está Tú tápate los ojos Y no, mire, si Adrián No hagas trampas No, no te des la vuelta, Adrián No te des la vuelta, Adrián Tú quieto, Adrián Tú ahí quieto Ahí quieto No, no, no Tú tápate los ojos que te voy a enseñar una sorpresa Ahora mismo son cajas Y lo que va a ver, Adrián Es intentar hacer una torre más alta que él Si él consigue ese reto Vamos a darle el chupachus Adrián Quiero que estés ahí No miras, ¿no? Vamos a preparar el reto Ahí está Pero darte la vuelta Ahí está Vamos a prepararle esto Entonces mejor La verdad es que Adrián Es un chico bastante impaciente Igual que yo Por la gente que no se suscribe Por favor Pam, 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 pam ¿En qué otro canal vais a ver una diversión Y un entretenimiento tan grande? O sea, en muy pocos O sea, os aburréis una tarde Después entráis al canal de Arta Y básicamente me dice esta maldita locura Cuidado, Adrián No mires No mires tú, ¿eh? No mires tú, ¿eh? La primera pista te voy a dar Un casco de moto ¿Te gusta la moto? No ¿No te gustan las motos? Vale, vale Tápate los ojos Nada, un segundo Ahí está, perfecto Vamos a coger esta Porque es gigantesca De pizzas Adrián Mira esto Tres, dos, uno ¡Uy, vos! Eh, pues sí La verdad es que La acabamos de ir Pizza ¿Te gusta la pizza? Sí ¿Sí? Pero la cosa es que aquí no hay pizza Pero vas a tener un chupachups Sí consigues hacer la torre más alta que tú ¿Vale? Podemos empezar la torre aquí, ¿no? Mira, una, dos Y tenemos que ir colocando todas las pizzas Hasta que supere tu altura ¿Te parece bien? Vale, perfecto Ahí va El gran constructor Adrián Ojo Atentos El chico sin padre que fue abandonado Y que la gente se está riendo de él Yo ahora mismo lo estoy entreteniendo Porque si no No me va a querer decir absolutamente nada Ahí está, Adrián Construye Sigue poniendo, Adrián Ahí está Vamos, Adrián Hay que conseguir que todas estas formen una torre grande Y en cuanto tú lo consigas Yo te daré el chupachups, ¿vale? Y me responderás a la pregunta Que yo quiero que me respondas, ¿vale? Vamos, vamos, Adrián Tienes un minuto Corre, corre, corre Tienes muy poco tiempo Ahí está Coge todas Coge todas las que tú quieras Ven poniéndolas ahí, ¿vale, Adrián? Yo te voy pasando Vamos, Adrián Vamos, vamos Nosotros somos el mejor equipo Porque vivimos al máximo Toma, Adrián Otra caja Y otra caja Sigue poniendo, Adrián Tenemos literalmente menos de 40 segundos Toma, sigue poniendo Coge, coge Sigue poniendo Vale, vale, a tope, a tope, a tope A tope, cuidado Que se cae, Adrián Adrián Que se cae Cuanto más grande, mejor Está casi superando la altura tuya Cuidado, Adrián Tienes que arreglar esto No eres como está Vamos, está más torcido Que nada Toma, toma, Adrián Casi, casi, casi Estas dos Y tienes el chupachups Corre, corre Se va a acabar el tiempo ya casi La última, Adrián Esa es Uh, uh Adrián 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 Mira como está torcido esto Yo creo que si pones dos más Yo creo que se cae Dale, Adrián A tope A tope A ver cuántas más puede poner Otra Uh, fíjate Sí está moviendo, Adrián Cuidado No toques ¿Tú crees que si ponemos esta Se va a caer? Sí A ver, Adrián Va por el récord mundial Va por el récord mundial No llega casi Pero, Adrián Se sostiene Choque esos cinco días Pam Vale, pero cuidado No te pongas debajo de la torre Porque se va a caer encima tuya La última, Adrián La última Y tienes el chupachups Cuidado Ahí, ahí Cuidado ¿Qué ha pasado? Se ha quedado ahí muerto, ¿no? Sí Y ahora qué hacemos Ayúdame, Adrián Corre, ayúdame Por favor, ayúdame Adrián, muchas gracias Muchas gracias, Adrián Pero ahora Yo tengo el poder De hacerte así Y de jugar contigo Porque ahora mismo Estás encima de mí Y te voy Adrián, mira Una caja Y te hace Blam 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 Por favor, ayúdame Por favor, ayúdame Por favor Pará 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 Yo me pongo el casco de modo Me protejo Ari, ya no puedes hacer nada Toma ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Mira Mira ¿Qué está pasando aquí, o no? Adrián ¿Se lo explicas tú? Así lo explico yo Ah, que tú hace un segundo Estabas llorando Porque la gente se reía de ti Por no tener padres Sí Vale, y por eso estoy jugando con él Este jugador me está destrozando literalmente las piernas y todo La cosa es que estaba llorando Bastísimo, eh Lo tenía que calmar durante 4 o 5 minutos Porque la gente se reía de él Y tengo correos de gente de su instituto mayores que ven los vídeos Oh, oh, oh Para, para Adrián se acaba de escapar del cuarto Yo no entiendo absolutamente nada Lo único que necesito es llamar a Ari ¿Dónde está esta maldita niña? Ariadna, ¿seguro? ¿Cómo sabía que estabas en la maldita colchoneta, tío? Te lo juro que yo Soy el mejor padre de niños Aonanados adoptivos súper raros En el caso, Ari No sé si tú Tú, Ari, has escuchado los gritos de Adrián Me ha sonado, sí Pero no he querido entrar a la habitación Y os digo que así lleva cuántos Unos varios días, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí Vale, y tú sabes por qué es, ¿no? Sí, porque los niños se ríen de él Claro, o sea, tú y Adrián vais al mismo Bueno, ¿cierto? Básicamente, bueno Colegio, instituto Bueno, el caso es que gente mayor Se está riendo de Adrián Porque básicamente Sí, a mí no me hace nada gracia Claro que no me hace nada Tú al menos has visto los correos, ¿verdad? De la gente ¿Qué correos? Bueno, pues Ari, yo te confirmo Que hay correos de gente de tu Insti Que nos ha empezado a insultar Sí Pero bueno Vamos a intentar ahora mismo ver los correos ¿Vienes o qué? Ari, a leer los correos Vamos, vamos, vamos Rápido, Ari Rápido Que si no, Adrián literalmente está Destrozando mi habitación a piñazos O sea, ha tirado un montonazo de pizzas Que ahora mismo es que vas a flipar lo que ha hecho Vamos, 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 vamos Vale, pues juntemos aquí a los dos hermanos ¿Qué están buscando, Adrián? Ah, el chupa chups El chupa chups lo tengo justamente por aquí Toma La niña quiere quitar Hostias Hostias, menuda leche le acabo de pegar No me hace nada de gracia esto No me hace nada de gracia, menudo Pero, ¿acabais de ver lo que le ha hecho? Pero, Ari, para Para de reírte No te preocupes, Adrián Y todas las personas que se ríen de él Van a sufrir en este vídeo Vale, Adrián, estoy abriendo el chupa chups ¿Vale? Antes de leer los correos Chupa a mí también Y tienes que tirar esta caja Lo más lejos que puedas, ¿vale? Pero, no, no, no En la cabeza, en la cabeza No, no, Adrián, Adrián Adrián, si no, no te voy a dar el chupa chups ¿Vale? Vale, toma, te lo doy Pero yo te lo doy Ahí está, tenemos el chupa chups No me mires así, ¿eh? Adrián Adrián Se ha hecho un coco Es de la hostia que me has metido Joder, joder Yo también tendría un gran acos Vamos, un gran acos No, vamos, de todo O sea, yo tendría, vamos De todo Pero bueno, mira Ten cuidado Ten cuidado, te dice Aquí Cuidado Cuidado Yo ahora mismo voy a revisar con mis amigos El correo ¿Vale? Y por favor, vosotros salid de la habitación Mafiarusa, suscribiros todo el mundo al canal Porque esto no lo vais a ver en otra parte Y yo sí que sí Voy a revisar ya el correo Pues, Mafiarusa Llegan correos como estos Hola, jajajajaja Encima, hola Sinacho O sea, de niños de 5 años Menudo pringado La Adrián Que ni sus padres le quieren Y le tienen que dejar en tu casa O sea, eso es un piradón Pero esto es una locura Que niños de 5, 6 años Claro, es que es una locura Y después ponen Normal que nadie esté con él O sea, que está solo en la guardería O sea, es que es lamentable Bueno, mi pregunta es Los padres no controlan No, es lamentable Es muy lamentable Hay otro correo Que básicamente es de harta De verdad ¿Cómo te puede quedar bien, Adrián Si es un abandonado? O sea, ¿qué corones, tío? Ja, 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 ja Madre mía 3 puntos What the fuck? Bueno, vamos a llamar a Adrián Y a Ari Adrián, pasa Ole A tope Acabamos de mirar los correos Con este hombre La verdad es que nos hemos quedado Alucinando Vamos a haceros una propuesta Por favor, Ari, cálmate Javi, ¿se lo dices tú? ¿O se la digo yo? Yo, sinceramente Te dejo a ti al mando Esto va a ser muy fácil Cuidado, Adrián Que no quiero romper tus juguetes El caso es que Después de revisar todos los correos Después de ver Absolutamente todo Lo que está pasando En el cole Las burlas Vale, sí, vengo Y todo ¿Qué es, papá? Son, son, son Unos angelitos Unos demonios Unos demonios ¿Qué es eso? Es, eso Eso es una cosa Que no mola ¿Vale? El caso Adrián Te... Mira, mira, mira Está poniendo aquí La manito Súper mano El caso Os gustaría que Yo pusiera remedio Y que busque A vuestro padre ¿Qué? A vuestro padre Fijaros como ha reaccionado Adrián A ver, sé que es una cosa Difícil porque ¿Por qué? ¿Con quién? Yo solo Con Ari llevo grabando Cuatro o cinco meses ¿Por qué? Pues porque es algo necesario ¿Sabes? Y ahora hablando con ella Cuatro o cinco meses Y pues ha estado aquí Y tal A mí me gustaría Que vosotros al final Y al cabo Pues encontraseis A las personas Que realmente Con las que nacisteis Entonces La propuesta indecente ¿Queréis que Yo, Javi Y todo el Team Five Intentemos Buscar a vuestro padre? ¿En serio? Sí Mira, es que se pone súper contento Pues ya está Ahora La familia va a estar Reunida Y por eso Jamás Será Vencida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!